Lo que te toca a ti, hay un corazón que tiene, no se me falta a mí Hagamos lo que diga el corazón, vamos a entregarnos sin heridas Y tal que hiciste el mundo, toma lo que no atras, sin heridas Hagamos lo que diga el corazón ¡Pasa! ¡Papadre! ¡Ven a cantar, educador y te aleman! ¡Qué cosas bonitas que conocemos nuevos! ¡Y que por dentro llevamos, pero no lo sabemos! ¡Qué cosas bonitas que conocemos nuevos! ¡Y que por dentro llevamos, pero no lo sabemos! ¡Qué cosas bonitas que conocemos nuevos! ¡Qué cosas bonitas que conocemos nuevos! ¡Qué cosas bonitas! Que con los ojos nos vemos, y que por dentro llevamos, pero no lo sabemos Que cosas bonitas, que con los ojos nos vemos, y que por dentro llegamos, pero no lo sabemos Salsa, salsa, salsa concho ¡Apanacá! ¡Las primos! ¡Las camas de roque! ¡Mascar a chau en 6 días! ¡Apa! ¡Ata!